hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error que nos aparece muchas veces en el porno y cuando estamos dentro del juego cuando queremos iniciar el juego y nos aparece un código error 22 muchas veces en lugar de error 22 nos aparece el error 15 y muchas veces también nos aparece el error 3005 ok estas posibles soluciones sirven para solucionar estos tres tipos de errores ok lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir primero que nada a inicio ok en inicio escribimos o anotamos la palabra cmd ok en el buscador de windows perdón entonces le vamos a dar clic derecho y vamos a ejecutarlo como administrador como estamos viendo en este momento en la pantalla vamos a escribir o anotar la palabra s fc barra espaciadora es las escalonado ok le vamos a dar en enter cuando debemos de gente en este proceso va a durar algunos minutos esperamos que llegue al 100% reiniciamos la computadora y veremos para ver si el problema se ha solucionado si no te va a funcionar de esta manera por favor te invito a realizar lo siguiente vamos a ir a inicio ok vamos en el buscador de windows vamos a escribir la palabra administrador de dispositivos y vamos a seleccionarlo para que nos abra una ventana como la que estamos viendo en este momento con una serie de opciones luego de ello vamos a ir a la parte de adaptadores de pantalla vamos a darle clic derecho luego actualizar software del controlador y le vamos a dar en buscar automáticamente software del controlador actualizado nos va a aparecer de esta manera como estamos viendo ahorita en este momento va a empezar a buscar el software en línea esperamos que actualice dicho controlador y vemos para ver si el problema se soluciona por medio de ello que si en dado caso no llega a funcionar de la segunda posible solución es que hagamos los siguientes vamos a ir acá a inicio ok y vamos a escribir en el buscador de windows ms conflicto luego le vamos a dar clic allí o en enter entonces este esperamos que se nos abra una ventana como vamos a ver en unos instantes entonces acá donde dice inicio selectivo le vamos a dejar así ok luego vamos a servicios y vamos a proceder a andarle en darle a deshabilitar todos y cuando le demos en deshabilitar todos vamos a darle a aplicar luego aceptar reiniciamos la computadora y veremos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a funcionar de esta tercera manera vamos a ir a vamos a ir a la descripción del vídeo en la parte de abajo de la opción que dice mostrar más entonces nos va a enviar le vamos a dar clic en una web que lo va a dejar que la página oficial de microsoft muy importante la página oficial de microsoft ok entonces vamos a proceder a descargar el microsoft visual si entonces este cuando tenemos acá le vamos a dar en descargar y vamos a seleccionar la opción de 32 vivos 64 bits la de 32 bits en la de la parte de abajo la que dice x86 en mi caso tengo 32 bits le vamos a seleccionar la luego le damos en siguiente luego de darle siguiente nos va a aparecer de esta manera la descarga va a empezar en algunos segundos y en dado caso no llega a comenzar en 30 segundos le vamos a dar clic aquí entonces va a descargarse la aplicación luego la ejecutamos la instalamos en nuestra computadora reiniciamos la computadora y veremos a ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir de esa manera pues les recomiendo en estas cuartas posible solución donde vamos a ir a inicio al buscador de windows vamos a escribir la palabra cmd le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador y vamos a proceder a colocar unos comandos ok los cuales están en la descripción del vídeo en la parte de abajo vamos a escribir un comando que se llama ip conflict barra espaciadora relé relé hace le damos en enter luego este vamos a proceder a colocar otro comando que es el ip con fin renew le damos enter para que haga efecto dentro de la computadora y por último colocamos otro comando que se llama ip con fin plus dns le damos en enter esperamos que surte efecto dentro de la computadora la reiniciamos y veremos para ver si el problema se ha solucionado dado caso no te llega a servir de esa posible manera este vamos a hacer la quinta posible solución ok vamos a ir a la carpeta de por night la cual se debe encontrar en mi pc o en mi equipo luego vamos a buscar acá en el disco local se buscamos la carpeta archivo de programas o archivo de programas x86 y vamos a proceder a buscar la que se llama epic games dentro de epic game vamos a ir a la carpeta for night dentro de forma y vamos a la que dice en gine y dentro de binaries vamos a buscar es así anti sea ok él así anti ser el cual lo vamos a desinstalar y volver a instalar para ver si el problema se soluciona bueno amigos estas son las posibles soluciones que les tengo hasta ahora si a ustedes les sirve de alguna u otra manera pues me lo hacen saber en los comentarios del vídeo en la parte de abajo ustedes comentan por todo las posibles soluciones que ustedes creen que puedan ayudar a los otros usuarios a reparar este error por favor suscríbete comparte el vídeo en tus redes sociales sea facebook twitter instagram o alguna otra red social para que ayudemos a otras personas a solucionar este error así que me despido ustedes hasta luego